Y el objetivo está allí, pero no sé bien cómo... Espera tu momento. ¿Desde qué video no pongo la intro? ¿Quién carajo dirige esta producción? Que ya no ponen la intro. ¿Quién la dirige? Me dicen que es alguien que se llama Atetra, pero yo... Parece que es un irresponsable que no pone la intro. ¿Producción? Suéltame esa intro, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunas partidas, bueno alguna partida me refiero a dos partidas tratando de matarlo Y voy a cambiar el arma porque el arma ahora mismo que tengo es muy fuerte pero es a la vez muy pesada de controlar ¿Y dónde? Ah, en equipo era Es pesada de controlar y aún no me he sanado, así que van a tener que aguantar mi voz rara Porque todos los días mi voz es rara ¿Qué? Pero, atrás, ok Ok, la, la, esta es la arma más fuerte que tengo Por lo que veo ¿Cuál es la arma más fuerte? Nivel 11, esa está en nivel 11, esta está en nivel 10 Entonces esta es la más, ahí Entonces esta es la más fuerte ¿Qué voy a coger esta? Y eso es todo Vamos rápido Bueno ya, no están dando una paliza ya No se vaya, se quiere ir Wow Bueno Por lo que estoy viendo vamos a tener que ir matándonos uno por uno porque va a estar muy difícil Bueno voy a tratar de matarlo silenciosamente Al estilo Batman No me voy a acabar bien por favor Pero, pero, muévete Ok, lo que yo voy a hacer es matar Silenciosamente a los tipos que están cerca de mi objetivo Para Porque aquí hay más de 50 soldados Bueno, 50 no Y no son soldados Pero si hay muchos Entonces quiero eliminarlos uno por uno Ok, si el objetivo viene Puedo matarlo silenciosamente y me voy de una vez Este es el objetivo que se está acercando O no, creo que es el que está atrás Si este es el objetivo creo ¿Qué? No 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 Cerca del blanco ¿Cómo? O sea Tengo que matarlo Y luego tengo que acercarme Mantiendo el triángulo No Pues voy a tener que matarlo uno por uno ¿Sí? Me voy a ir Cuando lo mate Luego de un tiempo Voy a Luego de un tiempo No Luego de un rato Voy a volver Para que Para que Estos tipos ya No me estén Para que Ellos no sepan que estoy ahí Ya No sé si me estoy entendiendo Porque ni yo Me entiendo Pero es para que los tipos se vean Como que si me fue Y ojalá que Dejen ahí el cadáver Ah Genial Se movió Ah genial Se movió De lugar El objetivo Ok Está allí Y allí No hay gente Yo no estoy salvajente Así que a mí Ni me miren No han visto nada Genial Dios Sé lo que tú digas Ey Me acaben Pero pero Cúbrete Si hago El movimiento especial Lo voy a poder matar A la primera Y luego irme Y hacer plan Que dije Aunque me Aunque me pueda ir ahora R1 y R2 En serio No lo mato Pero 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 quien es este Está igual No no El arco El arco El arquito Ese Vengo ahí Pero como 123 De vida Y con el pie Y con el pie Ahí les ha dado Bueno voy a hacer un corte Hasta que Que complete Esto O hasta que lo esté completando No sé He estado aquí Pero no No Aún no he Acabo de la misión Pero he matado Algunos tipos Sin que Sin que se dieran cuenta De donde estoy Bien Bien ¿Hay un túnel aquí? Ok Espero que aquí No haya nadie ¿Qué es esto? Y creo que por ahí Viene No ¿Qué es esto? ¿What? Esta gente Como que le rindara Le rindaban culto A un dios O que Bueno no sé Vamos a seguir Con la misión Y Sin distracción Y ritmo El objetivo Estaba como A unos 34 metros Tenemos que matar A este Ah genial Madre mía Oh Pues que esto me da Cuidado Cuidado Mira tu primer loco Oíste Bueno Casi Bueno casi no Bueno me dio Pero casi Casi me mata Venga tu no puedes estar aquí Loco Te voy a poner Para que no sospeches nada Venga sospechas ¿Qué te voy a poner aquí? ¿Sí? ¿Está cómodo aquí? Ok Me imagino que está cómodo ¿Verdad? Ok Aquí vi algo Nada Si nada ¿Cómo era que se corría? Yo creo que yo ya estaba corriendo Así bueno Yo creo que había otra Otro botón para correr más rápido A ver Uf Ah Esta vez está re cabrón Esta vez Oye Esta vez No te salva Ah pero que estaba de parda También el tipo De esta no te salva Eh pero esquívalo Equívalo Ok Golpe y esquivo Golpe y esquivo Golpe y esquivo Golpe Golpe Y esquivo Golpe y esquivo Golpe y esquivo Golpe y esquivo Golpe Esquivo ¿Qué está haciendo? Dios mío Eh Cuidado No Bueno al menos Muerto uno Toma Toma Eh pero le di primero Que mentira Que falso ¿Qué? Lo que voy a hacer Y media aquí Porque no quiero morir Por favor Ok Tengo esto Venga Ok Ahora si me voy Corre rápido Bien Bien Ya me perdí Voy a poner por aquí ¿Qué está haciendo? Por favor Cuérdate Rápido Bien Venga Vámonos Confirmar muerte Bien Completamos la misión Por fin Esta es la misión más difícil Por ahora ¿Qué es esto? Yo Yo Lo que Voy a hacer justicia Tienes 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 El mundo nos dará el poder de los dios! ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Papá? El hijo! Muy cerca. ¡Ey! 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 Bueno, puedo intentar. ¡Ey! ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Camé! ¡Fené yo! ¡Ey! 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 ¡Ah, por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Cáremos! con mi papá. Siempre tienes que ir a escalar. ¡Eh! 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 ¡Vamos a un real hunt! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué estamos huntando? El oracle quiere el pecho de un Ibex para la ceremonia. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? Te hace más rápido. Está en adelante. ¿Puedo venir? Esa madre está esperando por ti. ¡Bien! Estás en la ceremonia. ¡Otra vez! El árbol está alrededor de aquí. No queremos solo ningún hueso. Queremos al líder. ¿Quién es? Big, con coros gigantes. Quieto ahora. Haz lo que hago. ¡Oh, no! ¡Los os preocupa! Ha, está bien. No hay más tiempo para que nos gastemos juntos. Adiós. Ok, tenemos que ir a... a cazar algo, que no llegaré. Seguimos juntos. Ahí está el árbol. ¡Holy Anubis! ¡Hazlo! ¿Hazlo? Un corto limpio para el árbol. No puede ser de nada. Déjame obtener esa espalda. Bueno. Un día, quiero disparar un árbol por el cielo. ¡Pero no me puede ir el cabello! Puedes. Tu árbol tendrá que ser Senu. Imagina. Todos mis árboles son Senus. Entonces, seré capaz de apuntar cualquier cosa. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Ahora, significa que debes proteger a todas las personas de Egipto. No solo protegerlos. Pero trabajar para su bienestar. ¡Oh, papá! Estoy tan emocionada de ser Medjay un día. ¡Si! Sabes. Todos los secretos de Sywa. ¿Qué si nunca fui para ser Medjay? Como buen padre le diría a su hijo. ¡Hey! Ven acá. Tu te vas a convertir en un Medjay. Ya. Ya sabía. Pero me siento miedo. Tengo que ser humilde. Pero a veces es difícil. Resale. Vamos de este camino. Cuando yo era de tu edad, a veces me asustaba también. Tu abuelo era un mediano conocido. Y él quería que me traiga honor a la familia cuando lo sucede. ¿Sí? Un día, él me llevó a este lado. En la cima, él me dijo algo. Un solo palabra. Y me cambió. ¿Una palabra? Me dejó mi miedo. Yo sabía que podía hacer cualquier cosa que me necesitaba. ¿Qué dijo? Te diré una vez que estemos ahí. ¿Qué es lo que querías decir? ¡Puede! Bueno. No te quedas tan largo. ¡Vámonos! Sí, papá. Confía en mí. Puedes. ¡Lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Vámonos! 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 No estás listo. ¡Puedo hacerlo, papá! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Vámonos! 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 ¡Nos soy tan de canela! ¡No se supone! ¡Vámonos a tu madre! Shenzera va a estar bien. ¡Es lo cuidaré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por ahora! ¡Vámonos! ¡No quiero salir de nuevo! ¡Ay, Emir! ¡Puedo hacerlo y lo digo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Megi Bayek! Estoy en verdad el Megi aquí. ¿Quién me llamó? Seguí tu arma y seguíme. Dije que solo querías hablar con él. Ven. Ven. Si hubiera seguido el niño no lo hubieran secuestrado. ¿Pero qué le pasa? Pero, 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 pero... Acá. ¿Qué pasó? Ok, eso no es parte de la historia. Pensaba que si era parte de la historia porque yo no voy a poder con todo eso. Ok, si era parte de la historia. Que yo ya he muerto. Hace un sonido y te estás muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de que me tiraron esa patada? Estoy viendo yo que el niño no, el niño no se, no se, no se capó. ¿Se escapó o lo agarraron? Algo le pasó al niño, pero no se escapó. Estoy encantado si nos juntó, Męb Jai. ¿Es de gran importancia queанию llegamos al acceso al baño? Los priestos templos no se dasen a nos ayudar. ¿Verdad, alguien? No es tan relativo sin loyaltad a los oráculos. Tenemos alguien que te ayudara a convencerte de que te haya dado cuenta. ¡Quieta! Bueno. El falso oráculo. Creo que en el anterior capítulo las misiones que hice antes de... ...de la que hice en este capítulo no era necesaria hacerla, creo. No hay nadie que viene. ¡El camión! ¿Estás corto? ¡Vale, acuércate tu camino! ¡Vale, mi hijo de ahí! Tu hijo tiene algo para explicarle. ¿Quién el ibis le mostró el orb? Creo que necesitamos esto para entrar en el caja. ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡El niño está enfermado! ¡Todo bien! ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡A la por favor! ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡A la por favor! ¡Esto es un desastre de tiempo! ¡Quickly! Habla con tu hijo. Si el baño no está abierto cuando volvamos, no verás nunca. Papá! Yo hice lo que dijiste, pero... Ah, está bien, hijo. Papá, puedo para ti. No, no, no. Vamos a matar. ¡Esto es un maldito de tiempo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! No sé, no sé! ¡Tú... no, no! Let's go, ahora. Eh, yo voy al calor del niño y no. majo, no, 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 no... ¡No, no, no! ¡Esto es tragedio! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Otro juego Y recuerden esto Si no hay luna Si no hay luna No habrá sol Adiós